Y hay novemoso pilota No consigue liberación de las imortales esta noche Hay gallinas ponedoras y hay pollitas por igual Te hasta encienden veladoras porque yo entro a su corral Tengo de mi repertorio hasta un vaquero imortal Y tu te pones tus moños crees que te voy a rogar Y todo dice que eres tú, 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 tú Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú La zopilota que se sueña pago real Hay novemoso pilota, por las nubes andas tú Tú no llegas ni a la avionta y te descanso Que te rueguen que ande hambriento y hoy tengo seguro el pan Que te rueguen que colote pero no es de importar